XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Lo demolerán, ayer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo habría determinado acatar la sentencia del juzgado federal y con ello ordenar el derribo del Sport City Y aunque su sesión fue privada, el abogado de la parte inconforme William López trascendió que el tribunal les confirmó que acatarán el ordenamiento con una sentencia final que no se podría combatir Por cierto que la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Irma Guade justificó que aunque su ley orgánica ordena que su sesiones sean públicas Tienen argumentos para que sean a puerta cerrada Otra enfermera se encadenó ayer a la puerta del ICET por lo que ahora son dos las que se mantienen atadas para demandar que sea destituida del cargo La dirigente sindical del SUITICET piden ser atendidas por el secretario de gobierno Pese a que persisten los señalamientos de crisis en el sector, en Acapulco la Secretaría de Salud entregó a Tabasco el premio nacional a la calidad de los servicios al laboratorio regional Una petición para que finanzas entregue las auditorías que le ha hecho al ICET hizo el sindicato independiente de burócratas ante las dudas en que se encuentra el instituto confirmó su dirigente Marbella Cerino Un diagnóstico sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los gobiernos estatal y municipales le presentarán a las autoridades electas adelantó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Una ola de robos se han suscitado en las últimas fechas en el elegido paso de la mina, primera sección en Huibanguillo, lo que incluso ocasionó el asesinato de un pastor del lugar, denunciaron habitantes Sin fecha se mantiene Arturo Núñez de su próxima reunión con CFE, aunque el encuentro no se ha cancelado, confirmó la integrante de su equipo Dolores Gutiérrez En noviembre se comenzarán a pintar unos murales en el bordo construido por la Conagua en el malecón de Gaviotas, con lo que se busca mejorar la imagen del lugar, anunciaron asociaciones civiles Hoy arranca en Tabasco el Festival Cultural Ceiba 2012, el programa contempla 94 eventos estatales, nacionales e internacionales Un enfrentamiento que incluso trascendió, llegó a los jaloneos y bofetadas, protagonizaron ayer la dirigencia de la CNOP de Jenny Rodríguez e Isidro Mosqueda en una plaza comercial Ayer en las 11 divisiones de la UJAT se realizaron los procesos para la elección de las sociedades de alumnos En conformidad causó entre algunos estudiantes de sociales y humanidades que el conteo de votos se realizara en las oficinas del director Lenín Méndez Paz En 15 días podría resolver la sala regional de Jalapa la impugnación que presentó por la diputación plurinominal que se le entregó a Araceli Quevedo, estimó la aspirante ese cargo Blanca Pulido Que el gobierno del estado y los ayuntamientos también adelanten parte de la guinaldo a como hace la federación para apoyar en el programa El Buen Fin, planteó el consejo coordinador empresarial En diciembre podría darse un ajuste en el costo de la tortilla ya que en esas fechas las harineras incrementan sus precios, estimó la unión de industriales del sector El gobierno federal evalúa la posibilidad de aplicar un nuevo incremento de hasta 2 pesos al precio de las gasolinas para reducir el subsidio a los automobilistas, se reveló el CIEP La PGR solicitó la comparecencia de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández así como de 8 presuntos prestanombres para que demuestren que diversos bienes que les fueron decomisados por delitos contra la salud son lícitos Se registraron niveles escandalosos de tortura durante el sexenio de Felipe Calderón, señaló amnistía internacional El Senado aprobó por unanimidad la creación de la ley contra lavado de dinero, son las 7 de la mañana, 4 minutos J.J. Hardy conectó un doblete productor en la décima tercera entrada y los jugadores de Baltimore remontaron una derrota desmoralizante para vencer 2 a 1 a los Yankees de Nueva York Tiene que forzar el quinto y decisivo encuentro en su serie divisional en la liga americana con cuadrangular de Jason Werth Los nacionales derrotaron 2 a 1 a los cardenales para obligar también a un quinto juego San Francisco eliminó a Cincinnati al imponerse 6 a 4 en el quinto y decisivo juego Justin Berlander ponchó a 11 con una pelota de 4 hits para enviar de nuevo a Detroit a disfrutar la serie de campeonato de la liga americana Al blanquear 6 a 0 a los atléticos de Oakland Tim Wallach suena para CBB el nuevo manager de los Medias Rojas de Boston Y en la eliminatoria rumbo al Mundial 2002 en Europa, hoy Rusia, Portugal, Bielorrusia, España, Irlanda contra Alemania en la Comebol Colombia contra Paraguay, Argentina, Uruguay y México contra Guyana en la CONCACAF Brasil con una actuación inspirada de CACAF a Fulio en Malmo en Suecia 6 a 0 a una frágil selección de Irak Michael Owen admitió haber cometido falsos penaltis en los Mundiales de Francia 98 y Corea Japón 2002 Los medallistas mexicanos en Londres serán entronizados en el Muro Olímpico Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Música 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 ¡Gracias!